Desde Fenalco, Antioquia, lamentamos mucho la decisión que tomó el Gobierno Nacional de cancelar el día sin IVA que hubiera sido hoy 2 de diciembre. Pierde no solo el comercio que ya se había preparado con campañas, con personal contratado, con inventarios para atender esta jornada, sino también los colombianos, especialmente los de menores recursos que hubieran podido acceder a productos con el 19% de descuento, a propósito especialmente de la temporada navideña que se aproxima. Pierde también la confianza, pierde la certeza que tiene el sector privado ante las declaraciones que pueda dar el sector público. Invitamos entonces al Gobierno Nacional y a los entes territoriales también a fomentar esa confianza. Lamentamos muchísimo este hecho. Dejaron al comercio ya preparado, al comercio formal que estaba listo para atender ese día sin IVA, sin ninguna respuesta.